1, 2, 3 Queridos amigos de Viaje al Centro de la Tele vamos con un especial dedicado a la canción del verano Llega el calor, todo vale y las costumbres se relajan el cuerpo pide movimiento y alegría Que no te dé vergüenza porque estas canciones te las sabes todas Ponte cómodo, prepárate y disfruta con el programa de hoy porque vamos a marcar un antes y un después cantando y bailando al son del verano Comenzamos por todo lo alto, yendo a la línea de flotación Así es como hay que empezar las vacaciones de la mano de los reyes del verano Y el monarca absoluto, el hombre que más tiempo ha pasado en el trono es George Irán Aquí lo tenemos en una de sus composiciones más espectaculares Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 El chiringuito, el chiringuito El chiringuito, el chiringuito Ellos son King África Nos ponemos místicos porque en julio y agosto también es posible la devoción. Nos lo demuestra David Bisbal con su particular catecismo. Otro rey es Pérez, que nos ayuda a escapar del calor a lomos de su borriquito y con la rumba catalana. Se ha juntado aquí con más gente que en una película de romanos. Un hombre se coloca frente al destino con sus dos largas patillas y detiene el mundo con un exitazo como no habría otro en mucho tiempo. Ese héroe se llama Manolo Escobar. La gente canta con ardor, ¡qué rima España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Existen lugares donde hace tanto calor que se fríen huevos fritos en la acera, sin exagerar. Exagerando, se hace una tortilla. A principios de la década de los ochenta, Pedro Marín clama por un poquito de aire acondicionado. Rafaela Carrá sabe que los meses de calor hay que pasarlos sin salir en las horas centrales del día. Pero recientes estudios de la Universidad de Bolonia sugieren que Rafaela misma es la responsable del cambio climático global. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de lo que solo uno fuera. Te envío poemas de mi puñileta, te envío canciones de cuatro cuarenta. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Los hombres G fueron los responsables de una intensa ola de calor en los años ochenta. Comprobamos las altas temperaturas que se alcanzaban en sus conciertos. Chufre, mamá, revuélvame a mi chica, te reto de las entre polvos mi camina. Chufre, mamá, revuélvame a mi chica, te reto de las entre polvos mi camina. Te agarra muy suavemente, te acaba en un dispás. No tiene moral y es difícil de saciar, te gusta y todo lo das. Puede que queden un par de personas en todo el mundo que no sepan que en verano no hay que practicar deporte cuando más calor hace. Esperemos que Carlos Vives y Shakira hagan su paseo en bicicleta temprano, ahí con la fresca. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye, me Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos buena tropa y un sancheta. Que se hace que algún día le muestre esa zona, después no querrá irse para Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Cuando el calor aprieta, hay que mover tres cosas, amigos. El abanico, el colchón y el cucu. Si no sabes lo que es el cucu, pues te fijas en mi ciego y sacas tus propias concucuciones. Elegir bien el destino de vacaciones es algo primordial. Vamos a ver si estos artistas nos dan alguna idea. Michel Teló se lleva a la multitud a Brasil. Las masas no se resistieron al meneíto del carioca con el que todos creíamos estar bailando ahí en Ipanema. Y en la España de las autonomías, que plantea el debate de todas las cuestiones, de refrescos abren el melón realmente importante. ¿Qué pasa con Madrid que no tiene playa? Podéis tener la tele y los cuarenta principales, podéis tener las cortes y organismos oficiales. El oso y el madroño, si de él es torre España, pero el cheque ahora costó vaya, vaya. ¡Aquí no hay playa! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! A quien me importa lo que yo haga, a quien me importa lo que yo diga, yo soy así y así se diré, nunca cambiaré. Las ondas noches de julio y agosto nos invitan a dejarnos llevar por el reggae. El grupo Big Mountain nos conduce hasta Jamaica. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firma en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Por cierto, los exitazos crean escuela. Vean qué maravilla hicieron con el Despacito de Luis Fonsi la Asociación de Mujeres Ganaderas en Red. Despacito, me vas a ir detiendo poquito a poquito, deja que te cante como un corderito, todas mis virtudes y mis sanbenitos. Despacito, nos vamos uniendo en un mismo grito, transformando dudas en un plan de escrito, conservando un mundo ya casi perdido. Un gran destino de vacaciones, la casa de tu abuela. Wilfred y la ganga todavía resuenan en este fascinante delirio de 1990. A la hora de irse de vacaciones, hay que saber cómo vamos a llegar al destino. Bueno, existe el miedo al avión o al barco, pero ya, en 1968, los mismos habían afrontado ese mismo problema. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Vamos a Mallorca, donde en el festival de 1978, Rafaela estrenó la canción Hay que venir al sur. Estamos ante un momento único, amigos. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, ¿y rey dónde estás? Sin amante, ¿quién se puede consolar? Sin amante, esta vida es infernal. Y al ponerme el bañador, me pregunto, ¿cuándo podré ir a Hawái? Y al untarme el tronciador, me pregunto, ¿cuándo podré ir a Bombay? ¿Quién no se ha enamorado en verano pensando que sería la última vez? Yo no sé qué pasa durante estos meses que todos tenemos el guapo subido. Y suena un himno incombustible que generación tras generación vuelve a ponerse de moda. Son Manolo y Ramón, el dúo dinámico que vienen intensos. El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tengas haces cosas, que le dé gracias a Dios. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo. Los amores de verano se llevan mejor bailando sin parar, como hacen Sonia y Selena. Nunca he sabido quién es Sonia y quién es Selena. ¿Lo sabrán ellas mismas? Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, va. Dile que la quiero, que siempre fui sincera. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego, entregando ya el miedo. Dile que me están matando esta melancolía. One, two, three, caramba. Dale en marcha al corazón, que caramba. Dale al cuerpo, batilón, que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la represión, que caramba. Suéltate la pasión, que caramba. Solo se vive una vez. El calor hace que se formen parejas inesperadas. Es lo que ocurre con Juan Magán y con Belinda, que han prometido esperarse siempre. Las promesas de amor de verano, y tampoco hay que tomárselas muy en serio, se derriten más rápido que el helado. Te voy a esperar. Te voy a esperar. ¡Ay, el tiempo que se nos fue! Aquellos maravillosos años en los que... Bueno, en los que todo era igual. Lo que pasa es que la memoria luego hermosea los recuerdos. Pero la fiesta de Karina nos transmite calor. El calor de finales de los 60. ¡Ay, el mundo era más inocente! Y no hacía falta crema solar, ni se escuchaba reggaetón. ¡Ay, el tiempo que se nos fue! ¡Ay, el tiempo que se nos fue! ¡Cantar a la vida! ¡Ay, sí queréis tener! ¡Cantar! ¡Alegría de vivir! ¡Para disfrutar! ¡Cantar! ¡Cántese feliz! Mi limón, mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés dijo yeye y un francés dijo la la. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo yeye y un francés dijo la la. 1983, cuando la vida era tan dulce que Ryan París, en mangas de camisa, señalaba hacia un mundo idílico, la Dolce Vita. ¿Os acordáis del año que nos subió a todos la bilirrubina con Juan Luis Guerra? Yo aquel 1990 llegué a escuchar a un abuelete diciendo que tenía que medirse la bilirruina, y esto es verídico. Y no me miras, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Aquellos maravillosos años también fueron los de los payos que encontraron en María Isabel la inspiración perfecta. Y me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña amada, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Yo me preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? En 1977, Carlos Mejía Godoy y su grupo, los de Palacahuina, fueron capaces de sublibellar a las multitudes con sus perjúmenes. ¿Nos hemos enterado de algo? Pues no, pero suenan tan bien que qué más da. Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublibellan, los que me sublibellan, son tus perfúmenes, mujer. Conviene ir alimentando si no descuidar la dieta, por mucho que el calor nos altere el hambre. Vamos a ver, tenemos que alimentarnos para mantenernos en forma, aunque os recuerdo que redondeado también es una forma. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. Bailando cantarán, su sangres tan románticos, dejándote llevar por él. Y para refrescarse, nada mejor que un buen gazpacho. Para eso hay que tener una abuela que lo haga con mucho cariño y muy buenos tomates. Y es lo que nos ofrecen las ketchup. Bailando cantarán, su sangres tan románticos, dejándote llevar por él. ¡Ay, ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame otra vez! Que la guaca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. En verano caen algunas tormentas por la tarde y, sobre todo, café. Y Juan Luis Guerra sigue sin aclarar si lo quiere solo, con leche, con sacarina. Ojalá que llueva café. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos destinos al dios. Eres la hermana de Obélix, un almacén de colesterol. Tienes unos callos con chorizo, oh no hago ni una flexión. Móntate en la bicicleta, que hay que perder ese barrigón. Pues que se vaya a hacer puñetas, la dieta, la bicicleta y la madre que la parió. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Ay, todos los años tenemos que decir lo mismo No nos la juguemos con la mayonesa, que luego llegan los disgustos Mayonesa, que ya me guarden como siendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni a dónde vivo, ni a dónde vivo Ni me interesa Y yo, sumo escalón, escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que me haga sentir, que te haga vivir Vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo de son Tengo, tengo, tengo en el alma Ritmo, 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 sabor Vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Más dieta de estío Lolita saca el libro de los flores Y nos prepara un arroz con bacalao Al ritmo de la mejor rumba catalana Es decir, un bacalao inspirado en el pescadillo Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chularrón con bacalao Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domito Sarandonga, chibili con chibili Sarandonga, chibili con chibili Sarandonga, chibili con chibili Sarandonga, yo llame cantar Guataregi con su Yupi pati, yupi pati Duniwami, guanagan Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir Somba de caracol ¡Eh! En verano si no vas a la verbena Y... pues algo te falta Esas bombillas de hace un siglo Esas sillas de plástico Esas barras donde atienden tus propios vecinos ¿Queréis verbenas? Allí nos espera Fernando Esteso Que le canta con dulzura Y versos finos y elegantes A su querida Ramona La Ramona es la más gorda De las mozars de mi pueblo Ramona, te quiero En un globo por cabeza Y no se eleve el pescuezo Ramona, te quiero Piernas son dos columnas Un trasero es un pandero Ramona, te quiero Ya, maña Ramona, te quiero Mamboleia Porque en mi vida yo la aprecio En mi vida sí Ramona, te quiero Yo la aprecio en mi vida sí Corría el año 2006 cuando el agropop volvió con fuerza de la mano del koala. Se rumoreó incluso que acabaría de ministro de agricultura, pero claro, según ahora está el panorama, sería hasta creíble. El tarareo se eleva a la enésima potencia cuando cae en manos de Carliños Brown, que garantiza ritmo y un dolor de cabeza enorme para todos los notarios del mundo, que a mí siempre me han dado la sensación de ser alérgicos a la caipirina. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle y se van. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque y en la última moda hay que comprar un tractor. Ya lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener escapotable. Una bandada de pajaritos sobrevuela las verbenas de verano y cae sobre nosotros como si la hubiera enviado el mismísimo Alfred Hitchcock. Un espléndido animal de verano es el toro, que se detiene en mitad del campo, alza la mirada y se encuentra con la luna. No hay excusa para que no nos lancemos a bailar. Si somos más bien patosos, ¿qué importa? Para eso están las coreografías de verano, que nos ayudan a hacer el tonto en plan colectivo. No lo reconoceremos jamás, pero ¿quién nos aprendió estos pasos de Coyote Dax en el 2001? No. 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 vas a llegar a nada en la vida porque no tienes ningún talento. Te traigo buenas noticias. No es necesario contar con capacidad alguna para conseguir lo que llaman triunfo. No. 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 Yo no digo que haya que ir en traje a la playa, pero sí es cierto que solemos relajar mucho la preocupación por el atuendo. Se ven cosas en verano que luego nos pueden dejar trauma seguro. Los manolos, venga esos cuellos, esos pantalones de campana y esas coletas al viento. ¡Oh, my love you! ¡Nai no, nai no, na! ¡Oh, my love you! ¡Nai no, nai no, na! ¡Oh, my love you! ¡Nai no, nai no, na! Amigos para siempre aquí es un norway, si my friend. Amigos para siempre, guisadotas canoé. Es por años y hasta el summer or spring. Amigos para siempre. Cada uno viste como le place, eso de entrada, pero yo sigo sin entender la pasión de Juan es por la camisa negra en pleno verano. Dejadlo, si se la pone hasta con el bañador. Por beber del dinero, alevo de tu amor, yo quedé moribundo, lleno de dolor. Respire de ese humo, amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste solo. Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coquelera pintaño, llena de soda y de dulce. Los últimos veranos tienen un aire latino muy hondo, pero cuando digo latino no me refiero a las clases de latín de hace 30 años. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Bailando, como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Bailando, como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Cuatro, cinco, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. Ay, David Bustamante, te acuerdas de aquellos años locos en los que lucías aquella melena y cada vez tenemos más nostalgia y menos pelo. Devuélveme la vida que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado. Me la has robado. Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor. Que se me ha cerrado con tu amor y no se va a abrir. Mediterráneo, luta de calor. Mediterráneo, abierto del sol. Mediterráneo, noches de lupi y color. Mediterráneo, tierra de pasión. Mediterráneo, luta de calor. Mediterráneo, eterno verano al sol. Dice el poeta que el equipaje no debe lastrarnos las alas. Vamos, que no echemos cosas de más en la maleta. Si luego además la mitad de lo que llevamos no nos sirve de nada. Que no se nos olviden la jaula del canario ni las chanclas, por supuesto. Mediterráneo, el canario no debe lastrarnos las alas. El verano es exótico. Es pensar que es jueves cuando es lunes. El verano es aquel gigante Luis Aguilé cantando sus grandes éxitos y echando corbatas y más corbatas en el equipaje. La chatunga, por tu amor, yo daría no sé qué, yo daría qué. Solo mirame lo que brinja en tu mirada giù lo sé. La chatunga, eh, eh, la chatunga, bah, la chatunga, eh, eh, la chatunga, bah, Juanita, bananá, Juanita, bananá, Juanita, bananá, Juanita, bananá. Dicen que Alaska solo mete dos cosas en la maleta, un buen cepillo para su pelazo y la cerveza de Mario Vaquerizo. Y con eso es capaz de dar la vuelta al mundo. Desde Puerto Rico llega Chayán, sin más equipaje que su talento. En la canción Salomé cuenta además con el mérito de haber metido en el estribillo la palabra candelero. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 y me echaste al candelero. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 mira niña si te quiero. ¡Eso! Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. 1998. Se acercaba el fin del siglo y el mundo se volvía vertiginoso y fugaz. Frente a toda esa prisa, Elvis Crespo lanzó un canto a la vida tranquila, serena. Hay que preparar las maletas suavemente. Suavemente, pensame, yo puedo sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese foro, pensame, es la cosa, yo puedo sentir tus labios besándome otra vez. Voyage, voyage, no es que la noche y el día, voyage, voyage, dans l'espace inuit de l'amour, voyage, voyage. La prueba de fuego de las amistades y las relaciones es saber si te puedes ir de vacaciones con esa persona. Por ejemplo, nos iríamos de vacaciones con Caperucita Feroz. Abuelita, abuelita, que ojos tan grandes tienes. Ah, que no es la abuelita, sino el gran Javier Burruchaga. Hola, mi amor, yo soy un labo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor. Soy yo a tu lado. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, soy una sola. Dame la vuelta, danza con un duro. No me cante ahora, todo todo empieza. Mueve la cabeza, danza con un duro. Dame, gusta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta la gasolina, dame más gasolina. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Los clásicos de verano no mueren, se reencarnan. In the summertime es un éxito del grupo Mungo Jerry de 1970, que 25 años más tarde actualizó Shaggy. Algunos destinos de vacaciones son increíbles. Con Ana Belén y Víctor Manuel nos pasaríamos el verano bajo la Puerta de Alcalá sin ningún problema. No me llames iluso porque tenga una ilusión quererte como tú quisieras que te quieras sin cambiar de natural de forma de color. No me llames iluso porque tenga la ilusión de que por el bien de los niños del mundo seamos malitos que el hambre y me quiten la razón. Desde Sanlúcar de Barrameda en Cádiz nos llegaron las chicas de Papá Levante que se pusieron coloradas. Irse con ellas de vacaciones es como cuando te vas a un apartamento y se te meten 10 familiares a la vez. El verano se viste de gala bajo las estrellas y la luna de sus noches. Todo es magia, todo es pasión, todo es... ¡Todos son mosquitos! Las noches de verano son apasionantes. Raúl tiene sueños de dentista. Sueña con tu boca. Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Llega el gran Miguel Ríos, genio del rock. Él ya supo transmitir cómo suena el ritmo de una noche de verano sobre la Alhambra de Granada. En la movida del verano del ochenta y dos La malasca fue la estrella del estado español La volviendo de una noche de verano sobre la Alhambra de Granada. La volviendo de una noche de verano sobre la Alhambra de Granada. Es frecuente creer que en verano es más fácil ser feliz. La felicidad. Esa cosa tan difícil de alcanzar como una buena jubilación. El mítico Palito Ortega nos brinda un par de secretos. La felicidad. Es sentir amor. La felicidad. 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 Gloria, agua en el desierto, corazón abierto, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente, te espero gloria. Por las noches, el peligro es que nos amanezca, se pierde la noción del tiempo y siempre hay algún cliente que no sabe poner el punto y final, pero claro, si el que insiste en tomar la penúltima copa es Ricky Martin... Son belgas, se llaman Mystic y conocen los secretos de los ritmos de la noche. Por lo visto, se trata simplemente de repetir las mismas palabras hasta la extenuación. ¡Graciéndote y por tu dulce boca ganas por mi piel! Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de mi nada. Hay gente que se baja a las seis de la mañana para colocar sus toallas y su sombrilla y guardar el sitio. Sí, amigos, está muy cotizado lo de colocarse en primera línea de playa. Los acordes de Eva María de Fórmula V nos transportan de inmediato a una música a la que le ha pasado como a los libros de texto de la EGB. Se ha ido revalorizando con el paso de los años. Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia, Eva María se fue Aquí están los alegres muchachos de Ouzón con su dragostea dintei. Creo que traducido significa ¿a qué hora vamos a bajar a poner las toallas? Vrei se pleci, dar no me, no me eis No me, no me eis No me, no me, no me eis Chico el teo y la bosque de ti, me ame en test de ocho y te Fiesta a fiesta, pluma pluma dai, pluma pluma dai, pluma pluma dai Fiesta a fiesta, pluma pluma dai, pluma pluma dai, pluma pluma dai Tu piel morena sobre la arena, nada es igual que una sirena Tu pelo suelto molde al viento, cuando te miro me pongo contento Si miro al horizonte, puedo ver como las olas pelean Tocar tu piel si miro al horizonte, puedo ver como las olas pelean Fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrís amor Fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrís amor Solo no puedo, con amigos, sí Ese inteligente lema es lo que sirve de inspiración a Tony Ronald Para lanzar este canto a la amistad Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndame la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Help, ayúdame Y tiéndame la mano de un hermano Maripiri, no, no, no No, 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 no me cites, por favor Por favor, que de estar asotirao Ahí, 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 todo el cuerpo me he quemao David Bustamante es un tipo duro Pasa los veranos en San Vicente de la Barquera Cantabria Y aunque se le meta en los ojos un puñado de arena Ahí no le sale ni una lágrima Es más duro que el corazón de tu ex No, 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 no En este tiempo hay preguntas existenciales que conviene despejar Son varias Cerveza con limón o sin limón Melón o sandía Y en 2012 una nueva ¿Te gusta el tacatá? Y ahora sí, vamos a poner el punto y final Con una fiesta de fin de verano Vamos, baila antes de que llegue el otoño La fauna de verano cuenta con un depredador absoluto Es el tiburón El grupo Fórmula Quinta nació para cantar las excelencias estibales Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Y pasan los veranos Pero la chica Yeye de Concha Velasco se mantiene ahí en el top Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, tu chica, yeye Que sea tu chica, yeye Los clásicos lo son porque saben darnos lo que necesitamos Palito Ortega sigue vigente porque cada año promete Que llegará por fin el amor esperado Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Yo sé que este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar, te vas a enamorar Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Una gran gracia es a la vida y le pido a Dios que no me partes nunca En 1970 los diablos subieron de sus infiernos musicales Para calentar al mundo con un rayo de sol que todavía brilla El Huaca Huaca de Shakira, aunque es de 2010 A nosotros siempre nos recordará el mundial de fútbol que ganamos en Sudáfrica Ay, qué tiempos, qué rápido va todo Ya sé que vamos a tener agujetas hasta que pase un año Vaya manera de bailar No me movía tanto desde el parvulario Que nadie vuelva a poner en duda la canción del verano Que nos ha dado más alegrías que un hijo con un buen trabajo Descansad amigos, que el verano continúa Y nosotros nos veremos muy pronto en viaje al centro de la tele Con más tesoros del archivo de Televisión Española Vosotros sí que sois doneros ¡Ey! 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 ¡Ey!